¿Qué pasa con Jorge Estefan Chidiak? ¿Qué te ayunaban? Pues un plato de fruta. Ok. Bueno. Ok. Está, Jorge Estefan lograba a Arturo Rueda. Es que flaco me veo, cabrón. Está delgacido. No, pues se dio diabetes, cabrón. Alguien me puso que diabetes te había dado. Bueno, ahora vamos al otro video en el que todo mundo vimos toda la tarde y en el que, Pasu, ha estado amigos y enemigos han estado buenísimos. Este video es presentado por Jorge Estefan. ¿Mande? El video es presentado por Jorge Estefan. Hoy lo presentan con Luis Estefan. Hoy es el mediodía en Rueda de Prensa, es importante que el video no está completo. O sea, es un video que va como en cortes, ¿no? Que es uno de los argumentos que después, una de las preguntas que le haremos a Arturo Rueda y una de las partes de su defensa. Vamos a ver el video grabado en su casa. Hoy le da una conferencia de prensa, Jorge Estefan, en la tocinería. En la tocinería, acompañado por la dirigente estatal del PRI. Y el delegado. No, el delegado no, estuvo nada más este... Y Víctor Gabriel Chedrago. Y Víctor Gabriel Chedrago. Y el secretario general. Planqueado, ¿no? Hace esta rueda de prensa para acusar a Arturo Rueda, director de cambio, de intentarlo sobornar. De sobornar, extorsionar. Mariano dice que ya presentó la denuncia. Incluso presentó la denuncia, ¿no? Pero no vio el... No vio y dijo que ante la PGR, y bueno, ahí está raro porque extorsión es un delito de juego común, ¿no? Sí, en un video que grabó Jorge Estefan... Con dos cámaras. Dos cámaras. Que ven ahí las dos cámaras colocadas en su casa. Que es la prueba de Jorge Estefan para acusar al director de cambio que está aquí presente, para la gente que no ha visto el video, aunque ya está en las páginas, Central lo subió hace horas, me parece que otros medios de comunicación también. Cambio también lo subió. Cambio lo subió. Vamos a verlo, vamos a verlo para todos los que están viendo nosotros. Vamos a ver este tlacoyo, Arturo Rueda, a ver tus chingaderas, cabrón. A ver. De lo que digan las cosas, la pinche conversación, no tiene nada, cabrón, no mandan. Es pura pinche, es lo que mandan, cabrón. Sí, eso fue lo que creo que se acabó, Arturo. Después de meses de grabar, no es nada, cabrón. La mano del destino es el contexto y el momento, como es la política. La política es el contexto y el momento. Tú lo sabes, es una fuerza del mercado, cabrón. No es la mano invisible, soy a la mesquita, cabrón. El mercado que reordina, cabrón. ¿Y eso es lo que va a estar con el nacional? ¿Entonces? Por algo que te voy aquí, cabrón, por algo guardé dos semanas, todo. Yo lo que te quiero decir es esto, yo no tengo nada. Primero te lo quiero decir, ¿no me crees que no tengo nada? Y además, ¿quién te va a dar dinero para publicarlo? No, cabrón, no es cierto. ¿O cuánto les puedo aparentar esos cabrones? ¿Es policía? Supón que yo me pongo de acuerdo con ti. Yo debo ponerme de acuerdo con ti. Y se lo van a dar a otro cabrón y me van a romper la madre a todos. Igual, igual, ¿no? No lo saben. Es que sea ilegal, no va ese pedo. Así es que esto es un pacto, pues, que no es un pacto, que no es un pacto, que no es un pacto. O no, es un pacto. ¿Es un pacto sin carne en cargada, pues? Sí, que lo estás diciendo. Bueno, pero... A ver, tú, yo no me hecha de negociar estas cosas, no me hecha todo, de verdad. O sea, no andes, yo no soy un experto. Pero además, cabrón, después de lo que me enseñaste en la grabación, no hay verdaderamente... O sea, lo he estado reflexionando, de ver. Lo único que puede ser es que diga, pute este cabrón, pute quería hablar con este, quería hablar con este de mal. Pero lo malo es que los resultados para él, que sí hizo algo. Mira, que no me ha leído. Pero yo soy simplemente lito. Yo soy sino hacia donde haber pedido. Yo en este momento no tengo la... A ver, no te quiero. Yo no tengo. Por eso. Ya te estoy diciendo. El pelo es que son agentes económicos. Pero si el pelo es que yo corro lo llevo a los pedidos. No, pues no, cabrón. Oye, pues si jala, puede pasar un petazo por acá, para que, o sea... Ay, yo no llego de jugarme si yo. No, si te entendemos todo el cabrón, con eso. Tú puedes no aceptar el barro de tus cabrón. Ah, no. Ay, cabrón, ¿por qué vos te voy a perder? No tiene nada de fondo, porque la verdad, viéndolo bien, son puros pinches chismarajos de jaja, 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 cabrón, a ver. Tú lo sabes. No, te estoy diciendo que es momento y oportunidad. Momento y oportunidad. Si esta cosa sale en tres meses, cinco meses o un año, o sea, no hay el momento para hacer un año. Ni la oportunidad. Porque eres el único que te apresta. Tres semanas. O sea, con estas son tres semanas, así no lo tenemos. No es lo mismo filtrar eso. Porque filtrado no tiene ningún dolor. No tiene ningún valor. Es la nota como la que es la que cabrón, la que pesa. Según mi cotización, ¿vale? Bien. ¿Cómo que es? A ver, Arturo, es una locura de dónde se muerda. Según mi cotización, y seguro lo que quiero preguntar. Te voy a decir, ¿cuánto le están poniendo estos torrón? ¿Cuánto? Le están poniendo. Un perro. Cinco. ¿Cómo crees? Sí. A ver, es un niño. Es un perro de mi dulce. Para ellos esa posición, que tú no llegues y que ellos puedan meter a su torrón. No sé cuánto vale la cosa que digo, yo no tengo idea, cabrón. Pero son agentes económicos. Si sí saben lo pueden ser chingados. ¿Ya te dieron cinco? No. Nada. ¿Mentieron? No. ¿Mentieron? Dos. Al momento de cumplimiento se hace un año. Dos. Dos. Sí. Porque para mí también yo me gusta el torrón. Y el esísimo. Es decir, ¿no? Mi negocio es administrar la recortación de los clientes. Es mi negocio. Pero como tú eres de mi negocio, el torrón tiene una excepción en esa administración de la recortación. Y si no, 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 no. Invierten. Páganlo. Depósito a él. Yo en la discusión sí, deposita a una empresa constructora, a la familia, nos quedamos conmigo. Sí. ¿No te crees una constructora? ¿No? Sí. Necesito reflexionar. Yo estaba pensando. ¿Qué? No, no, no. No hay una cosa. No. No. ¿Por qué te vi? No seas mamador, porque si no ves los tlacollos, cabrón. Estás mamador, el pepán, cabrón. Si no ves los tlacollos, no todos los ruego como bala, ni todos los brazos, cabrón. Los especiales tienen su pinche. ¿O qué? ¿Tú crees que saqué un pinche video de la celeste con su pinche capa de tener fristas, tú? ¿A lo güey? No. Es una de las dos celestes especiales, cabrón. A la patria es lo más evidente, cabrón. Sí, cabrón. Pero que habría algo, cabrón. Una pinche diabetes. Perdido una pinche diabetes, cabrón, que hubiera estado diabetes. De verdad, cabrón. Eslo como una sucesión, no lo veas como una carga. No es una carga onerosa. Se han devolvido la ropa, cada quien te hacemos sucesiones. Cada quien te hacemos sucesiones. Y ya, el nombre sale la ropa. Ahora. Ya acabamos de ver el video que presenta hoy Jorge Estefan Chidiak, que lo graba en su casa, y lo publica el periódico Intolerancia, ¿no? Por cierto, ellos le han dado mucho vuelo al tema, ¿no? Sí, bueno, también salió en Somos Noticias, también por ahí hay un fake, un Twitter fake de Jacobo Sabludovsky, tuiteando el video, lo sacó Central, lo sacó Cambio, ¿no? No tiene consulta también. Y consulta. Pero también vamos a presentar la conferencia de prensa que tenemos en el que está Ana Isabel Allende, y que, por cierto, aparece Arturo Rueda. O sea. Arturo Rueda. Otra vez. Sí, pero tú llegaste ahí. Pero ahí sí sabías que te estaban grabando. Bueno, en la mañana en la conferencia de prensa en la tocinería del periodista Jesús Manuel, llega una vez que presenta el video Jorge Estefan Chidiak ante los medios de comunicación, se aparece Arturo Rueda, Jorge Estefan dice que él no va a hablar porque las preguntas de los reporteros, más que ir dirigidos hacia si le pagó a Arturo Rueda la lana, si Arturo Rueda lo extorsionó o no, fue sobre su audio escándalo, ¿no? ¿A qué se refiere con las maletas? ¿De qué venían repletas las maletas? Sí, eso no lo creo. Sí construyó su candidatura a partir del dinero público. Y con el apoyo del gobernador y de Garay en un acuerdo ya cupular entre el presidente, el secretario de Hacienda, el gobernador. Bueno, ahí Jorge Estefan dice, yo ya no voy a contestar más preguntas, se va, dejan la mesa vacía, y es cuando Arturo Rueda, le dice a la prensa, sigue la rueda de prensa, aquí estoy, dispárenme. Bien, vamos. Y yo creo, antes de que pasamos al tlacoyo de la rueda de prensa, creo que fueron súper suavecitos mis compañeros reporteros con Arturo Rueda, no sé si les dio miedo el doctor. Como que no esperaban que Arturo Rueda se presentara a la conferencia de los priistas. O sea, los priistas lo hicieron, Jorge Estefan lo hizo, a ver, no voy a cuestionar porque el acusado está aquí, pero fue así como que me presento, me presento, ya llegó Arturo Rueda, ya vamos. Bueno, vamos a ver. Y no dijo nada de las maletas de Bansefi que le manda al particular. Pero le preguntaron, sí le preguntaron, pero él no quiso contestar. No quiso contestar. Salió con él. No iba a ver, no iba a ver. Pero a diferencia de nuestros compañeros reporteros que la mañana se quedaron con las ganas o no tuvieron la energía o estaban muy bien desayunados. ¿Qué le vieron a preguntar a Arturo Rueda? Nosotros se lo vamos a preguntar. Vamos a ver. Vamos, pues. La rueda de prensa. ...diversos delitos hacen mi persona. Ese mismo día, al finalizar la reunión, me advirtió que asumiría yo mis consecuencias y que el día lunes 25 de mayo se publicaría la grabación, amenaza que hizo efectiva el día de ayer en la noche a través de las redes sociales, suponiendo que al hacerlo incógnitamente a través de las redes sociales podría evadir su responsabilidad, actuando con cobardía y con poca dignidad. La denuncia presentada está soportada, lo afirmo categóricamente, con pruebas contundentes que no admiten duda alguna del delito cometido por el señor y de los delitos cometidos por el señor Arturo Rueda y algunos posibles cómplices que deba tener. Por lo que exigiré y no dejaré de insistir a las autoridades competentes que le den seguimiento puntual a la denuncia que hace algunos días, previo a la publicación de estas grabaciones, hasta que se haga justicia en este país. Vigilaré que no se hagan excepciones de carácter político ni por presiones de grupos ni personas y que se llegue hasta las últimas consecuencias en este asunto para llegar a identificar también al grupo de personas que, en palabras de Arturo Rueda, se coludieron con él para dañar mi imagen y mi carrera. Quiero manifestar también mi respeto y admiración para la importante labor de los verdaderos comunicadores y periodistas en Puebla y en México. Sin embargo, existen algunos otros, como el señor Rueda, quienes escudándose en esta doble profesión del INCRE para obtener un lucro personal. Si me permiten ustedes, quisiera yo que pudiesen ustedes poder, físicamente, tener acceso al libro. Bien, esto es parte del video. Luego aparece Arturo Rueda en esta conferencia de prensa. Salen corriendo los priistas porque no quieren hablar de las otras preguntas y, bueno, no les agrada, no le agrada a Jorge Estefan Chidiak la presencia de Arturo Rueda. No, pero deja que no le agrade, me extraña que no lo confronte, está ahí su extorsionador, que lo confronte, que le pegue, que le dé una cachetada. Y yo creo que vamos con un rápido, rápido vamos ahí con la rueda de prensa, pero porque la gente está esperando que cuestionemos al acusado. Yo también. O sea, porque además el Twitter, no vamos, la madriza de Arturo Rueda está... Yo solo vengo eso. Criminal. Criminal, bueno, vamos a leer los tuites. Estoy anotando sus preguntas. Él está analizando, bueno, son sus respuestas. Yo ya anoté las mías. Sí, no, no, no. Pero bueno. Yo estoy recopilando las del público. Yo voy a tratar de mediar un poco porque veo que Selena sí estaba muy molesta hace rato. Sí, sí, sí estaba. Oye, es que ni tlacoyos, ni millones, ni nada claro. Bueno, es que no sabemos si cuando hizo así eran diez tlacoyos, dos y medio tlacoyos, no sé. Vamos, pues, rápido con el audio de Arturo Rueda en la mañana. Nos vamos a un corte y regresamos al cuestionamiento. Si tienen preguntas a Arturo Rueda, escríbanos a arroba virilos, con Z al final, de virilosano, a arroba seleneríos, arroba eljovenseus, un servidor, o arroba eljuegodetroles. Este programa, por cierto, está siendo visto, así cuando nos dicen... Es el récord mundial. Es el récord. Es en vivo, señores. Escríbanos porque es el último corte que tienen para darnos las preguntas. Y ya le pedimos a Arturo que de una vez se extorsione a otros tres para que siga subiendo el rating, carajo. Bueno, vamos al video de Arturo Rueda. Y ahora sí, al confesionario. Y al confesionario. Disparen, por favor. Disparen. A ver, Arturo, defíndete. ¿Qué fue lo que pasó? Vimos un video completamente que hay una abierta explosión. Si me puedes comentar, ¿qué fue lo que sucedió? Ok. Este video... Porque es su prestigio. Sí, sí, por eso estoy aquí ante todos ustedes, para comentar los hechos. ¿No nos prestan el micrófono? Y si no te lo prestan, pues síguete, ¿no? Bueno. Este video llegó el Poder de Cambio de forma anónima. Hace aproximadamente un mes de comunicación. Hace un mes de... Hace un mes, aproximadamente. Cuando íbamos a hacer el lanzamiento del programa Juego de Troles. En donde, de manera anónima, sujetos llegaron a la reacción del proyecto Cambio. Con este audio. Y con la intención de publicarlo a cambio de una gratificación económica. Se les advirtió que en el proyecto Cambio no se procedía de esta forma. Ya que, por la naturaleza de los personajes implicados... No tiene caso que presentemos esta rueda de prensa ya de Arturo Rueda, porque lo tenemos aquí. Simplemente era para darle la secuencia de todo lo que ha ocurrido desde que se presenta primero el audio escándalo de Jorge Estefan Chidiac. Luego, el video escandaloso que graba Jorge Estefan y la denuncia. La respuesta de Arturo Rueda. Y ahora sí. Todo fue para meterlos en contexto. Sí. Ahora sí. Lo que quieran decirle a Arturo Rueda. Por favor. Vamos a un corte de tres segundos. No vamos a censurar nada. D Compant Leon. No vamos a censurar nada. енсorrones tester. wormersénd… Amonblo. Eso es para leer…